Yo no vi a mí mismo como un líder. Yo vi a mí mismo como cualquier distribuidor y yo aprendí la importancia de liderar, guiar, apoyar, pero también tomar la posición de declararme, declararme que yo puedo dar el plan. Yo puedo hablar con una persona. No tengo miedo. Y lo que yo veo con otros grandes líderes en esta industria son igual. No tienen miedo de desafíos. No tienen miedo de obstáculos. A veces abrazamos obstáculos porque cada obstáculo nos ayuda en crecer. El más grande el obstáculo, el más grande que crecemos. También, en grandes líderes que yo he visto, y hay muchos que yo puedo mencionar, Esdras Cabrera. Él es diferente hoy día comparado con cuando yo le conocí en el año 2000, cuando él estaba roto, banco roto de dinero, nada, tenía agujeros en sus zapatos, estaba de mucha necesidad de un ingreso. Hoy día, él es muy diferente. Él ha crecido mucho. Entonces, otra cosa. Si nosotros queremos ganar más, tenemos que ser más. O sea, tenemos que enfocar igual de energía en nosotros mismos que enfocamos en el negocio. Lo cual quiere decir, debemos tomar 15 minutos diarios de escuchar algo que nos motiva, nos ayuda en aprender, crecer. Yo tengo mis favoritos. Recién yo estoy escuchando a otro networker, Darren Kidd, se llama. Me gusta mucho su estilo. Me gusta mucho cómo él habla en la cámara, lo que dice, sus palabras, su forma de presentar. Entonces, este negocio es un negocio de aprender y duplicar o copiar. Yo siempre he dicho, yo no soy un buen inventor. Dave Daugherty no es buen inventor. Pero yo soy muy buen copiador. Yo puedo escuchar a alguien y decir, ajá, a mí me gusta lo que está diciendo. Yo voy a incorporarlo en mis capacitaciones o en mi plan de oportunidad. Yo aprendo por otras personas y no me importa su rango. Puede ser una persona nueva. El doctor Ogino en Kenia, yo aprendí mucho por él, escuchándole a él. Y yo le conocí recién, pero es un gran networker y un gran persona con mucha experiencia y mucha sabiduría. Entonces, hay que siempre tener la mente abierta para aprender de los demás. Si a usted le gusta algo que usted escucha, hay que incorporarlo en su presentación o en su mensaje. Otra vez, si queremos ser más o si queremos ganar más, tenemos que ser más y tenemos que siempre trabajar en mejorar nuestro mensaje. Y esto quiere decir, el mensaje puede ser diferente según la persona con quien estamos hablando. Por ejemplo, Alberto, cuando yo entré en el Zoom, cuando tú estabas con Jorge, ahora, yo iba a hacer una llamada con una señora. Nussi está en Brasil. Yo no hablo portugués y necesito un traductor. Yo tengo ya dos meses trabajando. Todavía es un prospecto. No, disculpa, ya se inscribió. Ya no es prospecto. Se inscribió. Pero yo trabajé por dos meses con otras personas que yo no conocí Nussi. Fue un prospecto de otra persona. Pero yo tomé control hablando con ella porque Brasil es un mercado enorme. Y sinceramente, For Life está poniendo mucha atención en Brasil ahora porque David Lisenby habla portugués. Él vivió allá recién, por tres años. Estaba viviendo en Brasil. Entonces, la compañía quiere enfocar mucho en Brasil. Y yo sentí donde la compañía pone atención. Yo también voy a poner un poco de atención. Así pienso yo. Porque voy a tener respaldo de For Life también. Bien. Ahora, con Nussi, mi mensaje al principio era un mensaje más de amistad. Más de ganar la confianza de ella. Más de mostrarle a ella el líder que soy yo. Muchas llamadas con traductor. Hoy día es diferente. Ya puedo ser más franco con ella. Y yo puedo decir mis opiniones mucho más. Cada persona es diferente. Y esta habilidad no puede enseñar. Es una habilidad que solamente viene con experiencia. Cuando alguien tiene más experiencia, la persona aprende más y crece más. Por eso yo siempre estoy empujando a gente a crear plan muchas veces en la semana o en un día. Cada vez que usted da el plan a alguien, y no importa si es su propio prospecto, usted está dando plan por alguien en su downline, usted tiene control de sus palabras. Usted tiene control de su mensaje. Y usted va a aprender muchas habilidades sociales. Por eso, lo más que trabajamos dando el plan con gente, lo más que crecemos y aprendemos. Así es la ley. Es la ley de crecimiento, la ley del éxito. Yo he visto, bueno, hasta usted, Alberto, también. Usted es muy diferente hoy día comparado con hace años cuando te conocí. ¿Tiene más confianza? ¿Te veo más como un gran líder? ¿Has declarado? ¿No tienes miedo? O sea, en inglés decimos bold. Bold, no sé si es la palabra en español. Pero cuando una persona no tiene miedo de hablar o presentar. Entonces, así es. Todos nosotros tenemos que trabajar en nuestro mensaje, incluyendo a mí. Aunque yo doy el plan muchísimas veces, yo sigo aprendiendo por gente. A veces yo encuentro una persona que, en el principio, la persona es 100% listo para entrar for life, listo para cambiar su vida, listo para hacer todo y desaparece. Desaparece. Yo no lo encuentro. Y de repente, un mes después, aparece. Y desaparece. Y así es la vida. Pero nosotros siempre debemos tener gente en nuestra lista de prospectos, hablando con ellos, hablando con ellos. Así es. Este es un negocio, pero yo aprendí que tenemos que tratarlo a veces como un trabajo. Un trabajo como si usted tiene un patrón. Y el patrón dice, mira, hay que hablar con X cantidad de personas semanal, o diario, o mensual. Yo no sé, porque cada uno de ustedes sabe lo que usted puede hacer. Sabe su capacidad, porque tiene tiempo, 24 horas en un día. Y yo no sé qué hacen en esas 24 horas. Hay gente que trabaja full time, tiempo completo en for life, como yo. Hay otros que trabajan tiempo aparte. Hay otros que trabajan de vez en cuando. Pero yo estoy seguro de una cosa. Cuando usted está trabajando en for life, su trabajo más importante es esto. Hablando con gente. Formando relaciones. Buscando, pescando. Buscando a alguien por que sea Facebook, Instagram, Pinterest. Hay muchos grupos afuera. Grupos de gente que son networkers. Hoy en día es mucho más sencillo de encontrar a alguien en esta industria, en vez de andar en la calle afuera, tocando puertas. De verdad. Busca por Instagram o Facebook un grupo de personas que son networkers. No importa dónde están, en qué compañía. Usted puede meterse y hablar con ellos. Y sinceramente, mira, yo no tengo miedo. Si alguien entra en un grupo de otra gente con otra compañía, yo sé que tengo con for life. Yo he visto gente que sale en for life, regresa a for life. Sale en for life y siempre vuelve a for life. Porque saben que tenemos en nuestras manos. Una compañía exitosa. Productos increíbles. Vamos a ver el video ahora de Aqua. Y un plan de compensación que para mí no he visto ninguno mejor. Ningún plan mejor que ofrece 69% a los distribuidores de ingresos. Viajes, dinero. Entonces, la cosa ahora es enchufarse. Y mantenerse involucrado, enchufado. Siempre. No debe trabajar solo. Porque solo puede ser frío. Bueno, es un mundo frío afuera. Hay gente negativa. Y esa gente negativa puede afectar nuestra mente también. Por eso, 15 minutos diarios de algo que le motiva. Algo de desarrollo personal. Y luego, usted debe ya tener la pila prendida para poder hablar con gente. Ahora, mi plan. Cuando yo doy el plan formal, yo siempre uso mi PowerPoint. Este PowerPoint, yo puedo ponerlo en mi página web. Claudia, tengo una pregunta. ¿Está Claudia conmigo ahora o se fue? No, no. Aquí estoy. Aquí estoy. Claudia, yo te mandé el enlace. ¿Tú lo recibiste? Lo recibí. Lo pude descargar al fin. Se demoró un poquito, pero ya lo tengo. Ya tienes. Ok. Bueno, yo voy a pasar rapidito mi PowerPoint para que ustedes lo ven. Y si ustedes quieren utilizarlo, no hay problema. Es un poco diferente que otros PowerPoints. Yo sé que el PowerPoint de Zen, por ejemplo, enfoque un poco más en, bueno, en las épocas diferentes de industrias en el mundo. Y hablando del tiempo, eso es importante. Pero yo quiero tocar en mi presentación, For Life. Quiero que la gente tenga una visión que For Life es una compañía sólida. Pero, ¿por qué? Hablando de un poco de su historia. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero parece ahora que 2019 será el mejor año en la historia de For Life. Mira, 21 años en existencia y seguimos rompiendo récords. Para mí es increíble. Entonces, estas palabras son importantes para una persona nueva, para escuchar. Otro, For Life. Nunca ha bajado en ventas. Ni un año. Cada año ha crecido por 21 años. 21 años de crecimiento cada año. Otra cosa, no tiene ninguna deuda. Yo voy a mostrar los slides en un minuto. Pero es importante cuando hablamos de la compañía, que la gente entienda la solidez de For Life. Y también que ellos puedan tener un negocio internacional. Puede empezar en Ecuador, Colombia, Perú, Canadá, Estados Unidos, la República Dominicana, Chile. Y en días ya puede tener gente en otro país. Yo recibí una llamada hoy en día, hace una hora, de Kansas. Kansas, Estados Unidos. Era una persona que nació en Kenia, pero vive en Estados Unidos. Alguien en Kenia llamó a ella por WhatsApp y le inscribió en For Life. Y ella quiere participar en mis capacitaciones. Entonces, así podemos crecer un negocio internacional muy rápido y muy sencillo. Dos, después de hablar de la compañía, es importante que hablamos de los productos, beneficios de los productos. Y hablando también, por ejemplo, los patentes, cosas así para que la gente sienta que tiene algo exclusivo, algo diferente. Mira, yo sé que hay compañías de café, de chocolate, de viajes, muchas cosas. Pero es mucho de lo mismo. Mira, nadie va a ganar Starbucks, ¿eh? Puede ser alguien en Colombia con café colombiano, no sé. Pero la verdad, Starbucks ya tiene monopoli de café, pero es muy, muy grande. Entonces, si alguien quiere tener éxito de largo plazo en esta industria, debe tener un producto que es algo que tiene una historia. Buena historia. Y dos, algo que una persona no puede duplicar tan fácil. Y hay compañías que han intentado duplicar factor de transferencia. No se puede. For Life tiene los patentes. Y tres, oportunidad. La persona que siempre quiere saber, ¿qué hay para mí? Si yo entro con ustedes, ¿qué hay para mí? ¿Qué puedo yo ganar? Esta parte es un poco difícil. Porque depende en la experiencia. Si la persona ya tiene mucha experiencia en red de mercadeo, eso quiere decir que la persona quiere saber todo el plan de pago. Porque entiende planes. Pero en una reunión formal de oportunidad, yo no hablo de profundidad del plan de compensación. Porque la mayoría de gente es mucha información. Y a veces piensan, ah, wow, es muy difícil. No puedo hacer eso. Entonces, una buena reunión de oportunidad debe ser sencillo, informativo. Si puede tener testimonios también. Testimonios es importante para que la gente pueda ver. Oh, hay otra persona que lo está haciendo. Por ejemplo, mis ojos se abrieron mucho cuando yo vi toda la gente en Ecuador ganando el bono constructor. Es que yo vi una lista muy larga de cienes y cienes de personas ganando extra un 50 o 200 o 800 dólares extra en su cheque por bono constructor. Este tipo de testimonio es importante para que la gente vea que, mira, puede tener éxito aquí. Puede ganar dinero aquí. Sí, poca gente son visionarios. Yo soy un visionario, de verdad. Por eso yo entré a For Life cuando era nuevo su primer año. Apenas tenía mesas. Tenía, bueno, un transfer factor clásico, nada más. No había nada de plus, nada de transfer factor enfocado. El cardio, el recall, el mel, nada así. Un país, Estados Unidos, nada más. Mucha gente decía, no. Yo dije, sí. ¿Por qué? Soy visionario. Yo pude ver la visión antes. Entonces, mucha gente piensa, mira, si lo veo, lo creo. Yo soy al revés. Si lo creo, lo veo. Es la diferencia entre una persona que es un visionario. Entonces, espero que ustedes también son visionarios. Pueden ver su futuro, porque hoy día es más sencillo. Ya pueden ver dónde está For Life. Ya pueden ver que For Life todavía no ha llegado más a crítica. ¿Cuál quiere decir una explosión en el mundo? Estamos facturando como 35 millones al mes. Puede ser un poquito más, porque vamos creciendo. Pero aun si fuera 40 millones, hay que dividir eso en 25 países. Ni son 2 millones por país. Muy poco. Esto quiere decir, todavía hay mucho, mucho, muchísimo espacio para crecimiento. ¿Y qué parte del pastel quiere usted? Si usted trabaja duro ahora y crece su negocio en su país, en otros países, puede tener mucho. Entonces, ahora voy a mostrar rapidito el PowerPoint que yo uso. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, en esta hora no tengo una foto de mi casa. Yo a veces yo pongo una foto de donde yo empecé mi negocio, porque es mi historia, es mi testimonio, mostrando a la gente que yo no tenía auto cuando empecé For Life. Yo no tenía nada. Un poco ropa en mi espalda, un pequeño escritorio de madera en un cuarto y un pequeño colchón en el suelo. O sea, ahí abajo, ¿no? Entonces, empezando, vive una vida diferente con For Life. Luego, siempre yo quiero mencionar los tres pilares de For Life, el cual son ciencia, éxito y servicio. Esto sería muy bien de tener la foto de la compañía. Ellos tienen una foto de las piedras en frente. Podemos agregar eso en el PowerPoint también. Pero es importante que la gente entienda que For Life invierte millones de dólares cada año en ciencia. Por eso, nuestros productos han sido aprobados y también estudiados por medio de universidades o compañías terceras afuera de For Life. Y For Life tiene su propio laboratorio de sistema inmune en Utah. Y luego, éxito. La compañía quiere que todos nosotros tengamos éxito. Y luego, servicio. David Lisenby siente que es una gran parte de la compañía de devolver la comunidad, de servir a los demás. Y luego, la Fundación For Life. Es importante mencionar eso para que la gente vea la cultura. Porque, sinceramente, yo he estado en compañías hace mi carrera, antes, en las ochentas y noventa y dos, noventa y tres. Y la cultura fue horrible. Una cultura de robar gente, aprovechar gente. En For Life, sinceramente, estamos, mucho hablamos de Juntos Edificando Vidas. Y tenemos una Fundación For Life, me gusta mencionar eso. Me gusta mostrar dónde estamos haciendo proyectos en la Fundación, también en el mundo. Casa Rosada en la República Dominicana. Pero en muchos países, For Life ha hecho cosas para niños en todo el mundo. Juntos Edificando Vidas. Juntos Edificando Vidas. Es importante que la gente entienda que somos una familia. Nadie está solo, no debe trabajar solo en este negocio. Debe trabajar en equipo. Podemos mostrar todos los premios de For Life. Aquí en Estados Unidos tiene una clasificación AAA. Es lo mejor que una compañía puede tener. For Life no tiene ninguna deudas. Está haciendo negocios en más de 50 países. For Life tiene ya seis edificios que están completamente pagados. No debe nada a nadie. Tiene más de 40 patentes de sus productos. Y han ganado muchos premios. Y yo muestro este video. Nuestra planta de producción ha recibido la registración independiente de buenas prácticas de producción de la NSF International. Y gracias a nuestro extenso compromiso con la ciencia vidurosa y la calidad sin precedente, Global Health and Pharma ha nombrado For Life Research el mejor proveedor de suplementos de salud y bienestar en los Estados Unidos de América. Entonces yo muestro el video y yo explico un poco de For Life. Son expertos en la ciencia inmunitaria. Mira, muchas veces no pensamos en nuestro sistema inmune. Pero la verdad, para mantenerse saludable, cada célula, cada órgano en su cuerpo depende de su sistema inmunitario. Entonces es importante mantenerlo fuerte. Reconocer. Responder. Recordar. Tu sistema inmunitario es una red compleja que se extiende por todo tu cuerpo y que brinda protección con perfecta precisión. Trabaja arduamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana para mantenerte saludable. Nunca duerme y nunca se toma un día de descanso. Es por eso que durante los pasados 20 años, For Life se ha dedicado a crear productos que le dan a tu sistema inmunitario el respaldo excepcional que se merece. Décadas de experiencia y múltiples galardones han posicionado a For Life Transfer Factor en la cumbre del respaldo para el sistema inmunitario. Con plantas de producción avanzadas y métodos y fórmulas patentados, For Life garantiza suplementos exclusivos y de la más alta calidad para ayudarte a disfrutar tu vida al máximo. For Life ha aprovechado la sabiduría de la naturaleza con los factores de transferencia para convertirse en la compañía del sistema inmunitario. Esto es una revolución del sistema inmunitario. ¿Te gustaría ser parte de ella? Y luego yo explico un poco más de cómo For Life, el Transfer Factor, puede reconocer, responder y recordar amenazas. Y a veces yo explico muy sencillo así. Yo considero el factor de transferencia inmunidad prestado. ¿Qué es inmunidad prestado? Se supone que alguien en su familia viaja a un otro país y se cae mal, pero supera y sobrevive la amenaza y vuelve a su casa. Usted dice, mira, yo no quiero pasar lo que pasó con usted. Préstame la información como si fuera una vacuna para que mi sistema, mi cuerpo puede reconocer, responder y recordar la misma amenaza que usted se enfrentó. Préstame la información como si fuera una vacuna para que mi sistema inmunidad prestado es factor de transferencia. Y luego explico un poco sobre los productos enfocados. Explico que el factor de transferencia viene en una forma pura. Por eso tenemos factor de transferencia trifactor. Pero For Life ha aprendido cómo enfocar el factor de transferencia con otros ingredientes en sistemas del cuerpo. Y es importante que hablamos del sistema. Sistema cardiovascular. Sistema nervioso. Sistema, o sea, ojos. Sistema reproductivo. Hay muchos sistemas de nuestro cuerpo. Y podemos hablar de sistemas, pero no debemos hablar de enfermedades, porque sinceramente no tenemos un transfer factor por algo específico. Es para el sistema entero, completo. Y es importante de mostrar la forma que una persona puede recibir su factor de transferencia. En bebida, en cápsula, en spray, en masticable. Hay muchas formas que una persona puede recibir el factor de transferencia. Hasta el río Vida también tiene muchos antioxidantes. Mira, hay compañías que solamente dependen de una bebida que es solamente antioxidante. La fruta acaí de Brasil, o mangostín, como zango, o acaí, acaí mencioné, granada, muchas frutas. Tenemos todo eso, pero más con factor de transferencia suspendido en el líquido. Me gusta mostrar también que 4Life, nuestro producto, está en la Biblia de médicos, que se llama Physician's Desk Reference, o referencia de doctores. Cualquier compañía no puede decir, pon mi producto ahí. Tiene que mostrar, tiene que aprobar, tiene que estudiar el producto antes que lo permiten. Entonces, esto muestra mucho eficaz en nuestro producto, que puede ver que está en la referencia de médicos en el mundo. Ahora, yo acabo de poner este slide de agua, es la nueva línea de piel o anti-envejecer de 4Life. Y yo lo estoy usando, a mí me gusta mucho, a Gabi le gusta. Es un sistema, y yo siento de verdad, solamente el agua va a levantar 4Life a otro nivel. Mucha gente, quiere, todo el mundo, quiere aparecer más joven, y quieren quitar las arrugas y sentir más joven. Entonces, el agua es el producto para usar. Hay un video, es 7 minutos, un poco largo, lo puse ahora para mostrar, lo voy a cortar tal vez en el futuro, pero vamos a mirar el video, para que todos entiendan el agua. Y por favor, estudialo, entiéndelo, para que usted pueda dar el mensaje, incluyendo el agua. Porque, como yo digo, este va a explotar, de verdad, el agua. Nuestro planeta depende del agua para sobrevivir. Tu piel depende del agua para verse y sentirse saludable. Aqua combina el recurso más valioso de la naturaleza, el agua, con la sabiduría ancestral de las técnicas coreanas de belleza, incluyendo fermentos, un método ritual paso a paso, e ingredientes naturales. El té verde es conocido por sus efectos de desintoxicación y antiendejecimiento. La creación de agua de té verde fermentado es un proceso de dos fases que utiliza técnicas tradicionales naturales y de fermentación láctica para obtener los mejores resultados. El agua de té verde fermentado es el ingrediente estelar de la línea Aqua. Aqua es un sistema moderno, pero sabio. Simple, pero brillante. Elaborado con fórmulas innovadoras que se adaptan a la ciencia moderna del cuidado de la piel. Es como un ritual de cuidados para las necesidades de tu piel. Es dedicación a la hidratación y protección ante los factores estresantes del medio ambiente. Y todo esto es parte de un programa simplificado que se ajusta a las limitaciones de tiempo de nuestro mundo acelerado. Usa estos productos a diario para limpiar, tonificar, hidratar, nutrir, suavizar, proteger y mucho más. Los pasos rituales ofrecen nutrientes adicionales y una experiencia suntuosa que provoca fantasías de baños de leche a la luz de la vela o aventuras paradisíacas. Olvídate de los rellenos y aditivos que no son imprescindibles. Aqua es todo lo que deseas sin los ingredientes que no necesitas. Impecable. Perpetuo. Práctico. Al ser el primer paso en tu régimen de cuidado de la piel, First Wave ofrece un nuevo comienzo. Tus aceites delicados eliminan los residuos antes de convertirse en un limpiador espumoso. Sentir el Rooks with Rooks with Rooks es fácil y placentero. Simplemente aplica el limpiador con un masaje. Añade agua y siente cómo se transforma de aceite suntuoso a una fórmula ligera y espumosa. Enjuaga bien y seca dando palmaditas ligeras. El tónico para aclarar e iluminar. Glacier Glow es la manera perfecta de preparar tu piel para una limpieza y humectación adicionales. Así como para prepararla para la aplicación de cosméticos, fijar la apariencia del maquillaje o para rociar la piel a cualquier hora del día. Para que pueda brillar como un glaciar resplandeciente en un mar color zafiro. Luce una piel radiante. Aplícalo en tu rostro después de la limpieza. Rocíalo como preparación para la aplicación de cosméticos o para fijar tu maquillaje. O rocíalo ligeramente a cualquier hora del día para una sensación refrescante y calmante. Un ser uncedoso con la suntuosidad de lo que nos ofrece la tierra. Precious Pool impregna tu piel de vitaminas esenciales, fermentos y super antioxidantes para una tez nutrida y de aspecto más juvenil. Repleto de ingredientes potentes y naturales que vigorizan el aspecto de la piel. Precious Pool es la esencia de la línea Aqua. Cuando estés listo para darle a tu piel nutrientes adicionales, simplemente aplica una fina capa de este serum suntuoso en tu rostro, cuello y pecho y sécalo dando palmaditas ligeras. RepoBefine combina humectantes y suntuosos emolientes con un hongo ancestral que es naturalmente rico en colágeno para promover una apariencia más tersa, suave y fina en el contorno de los ojos. Aplicar el producto delicadamente alrededor del área de los ojos, incluyendo la esquina externa y la parte inferior. Como una nube de lluvia lista para estallar, Rainburst ofrece una oleada de hidratación intensa en una fórmula ligera y aireada, similar a una nube. Es verdaderamente una bebida para tu piel. Aplica una capa en todo el rostro, el cuello y el pecho por la mañana, por la noche o a cualquier hora del día para obtener una oleada de hidratación intensa. Al igual que las aguas geotérmicas que surgen de los lechos volcánicos, Lava Pure renueva, refresca y energiza la apariencia de tu piel. Las propiedades volcánicas limpian la superficie de la piel para obtener una experiencia purificadora. Aplica Lava Pure en tu rostro, cuidando que no haya contacto con los ojos y la boca. Deja secar por 15 minutos, añade agua para activar los exfoliantes y da un masaje para removerla. Enjuaga y limpia para obtener una piel tan lisa como la obsidiana. Déjala secar por 15 minutos antes de enjuagarla. Royal Bath te permite vivir la experiencia de un tratamiento exclusivo que, de acuerdo a la historia, en algún momento solo fue disfrutado por la realeza. La leche fermentada y el calostro bovino propician una piel exuberante y suave como la de un bebé. Esta fórmula también incluye ácido hialurónico, una sustancia que se encuentra de forma natural en la piel y que atrae y retiene múltiples veces su peso en agua. Convirtiéndolo en el ingrediente perfecto para mantener los niveles óptimos de humectación. Además, Royal Bath es la única mascarilla en el mundo que contiene 4 Life Transfer Factor del calostro bovino y la yema de huevo de gallina. Completa este paso ritual después de utilizar Precious Pool, esencia de vitaminas. Remueve la mascarilla de su envoltura y desdóblala delicadamente. Colócala con cuidado sobre tu rostro, evitando el área de los ojos y los labios y asegurándote de que haya un contacto uniforme con la piel. Déjala actuar de 15 a 20 minutos para permitir que el suero penetre en la superficie de tu piel. Remueve la mascarilla y seca dando palmaditas ligeras hasta que se haya absorbido. A continuación, aplica Ripple Refine, crema de óptimo. Lo mejor que nos ofrece la Tierra. Una nueva ola de hidratación. Innovación de la sabiduría ancestral. Seguridad en todo su esplendor. Bueno, todos nosotros, incluyendo a mí, debemos estudiar y aprender cómo usar el agua y qué son los beneficios del agua. Yo fui a Nueva York la semana pasada, viernes, hace una semana. Fui a Nueva York porque tengo un prospecto allá que él tiene muchos contactos en Kuwait, en Dubai, en Arabia y Libanon. Y él quiere mandar en contenedores el agua. Y yo fui allá y sinceramente, él me empezó a hacer muchas preguntas. Y yo no sabía la respuesta. Perdón, voy a... El micrófono, disculpa. A ver. Fui un poco ruido aquí. Listo. Ok. Ya deben escucharme bien, perdón. Pero mira, hablando del agua, yo fui, como dije, a Nueva York y hablé con un señor que él quiere mandar el producto allá y me hizo muchas preguntas. Y sinceramente yo no sabía la respuesta de todas las preguntas. Uno fue, ¿cuánto tiempo dura el sistema? No sé, es nuevo. No lo he usado y no dice que dura un mes o dos semanas. Yo dije, depende en cuánto la persona lo usa. Pero si lo usa diario, yo creo que será un mes, un mes y medio. Pero mira, cuando tenemos algo nuevo, vamos todos nosotros, incluyendo a mí, tenemos que tomar el tiempo de leerlo, mirar los videos, estudiarlo, porque conocimiento nos da confianza. Este señor me entendió que es nuevo y yo no sé todas las respuestas, pero de verdad, en un mes más o dos meses más, yo debo saber la mayoría de respuestas sobre el ACWA. Entonces yo voy a estudiarlo. Bueno, gracias a Gabi, mi esposa, ella es experta en estas cosas y ella me ayuda mucho por la parte del producto y el sistema ACWA. Pero no voy a meterme en el plan de pagos, plan de compensación. Esta parte es muy sencilla de hablar, mostrando a una persona que tiene que inscribirse, ¿no? Tiene que, su primer meta es diamante. Diamante es la posición más importante en For Life, de verdad. Sin diamantes, no hay otra cosa. Por eso todos nosotros dependemos en los diamantes. Es importante trabajar fuerte con nuestros nuevos prospectos para ayudarles en llegar al diamante. Kevin Moore, es un distribuidor mío, es un oro, diamante oro. Me llamó recién que tenemos una persona en Indonesia que ha estado en For Life por bastante tiempo, lo estaba facturando mes tras mes, consultó su grupo, mil puntos, dos mil puntos. Este mes ya está llegando a 20 mil puntos. No sé qué pasó, pero yo le dije, Kevin, mira, vamos a llamarle. ¿Y qué sabe qué pasó? Ella inscribió a una persona que tiene experiencia en Red del Mercadeo. Vamos a llamar a la persona para darle apoyo, para decir, mira, estamos aquí para servir, apoyar, motivar. Hasta que Gabi y yo vamos a Indonesia en el próximo mes, en octubre. Es coincidencia, porque es el aniversario de Indonesia y todo Indonesia es mi red. Entonces voy allá para visitar a los distribuidores y los platinos, ¿no? Dr. Edward y Katarina estaban en la convención ellos. Entonces, y vamos a estar en Malasia en el evento allá, el aniversario. Pero lo que estoy diciendo, es importante que siempre tenemos mucho ojo en nuestra red, nuestra gente. Estamos observando cuando vemos a alguien, una persona nueva. Mi regla, la ley de David, antes, cuando yo estaba empezando. Si yo vi a una persona nueva inscrito en mi organización, yo le llamé. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Yo soy David. Yo empecé a hablar con la persona para formar una relación. Porque nunca sabe si esta persona es un platino futuro. Todos son platinos, de verdad. Es una cuestión de tiempo nomás. Bueno, entonces, hay que cuidar su red, cuidar su organización, siempre estar atento. Hay que siempre crecer sí mismo. Hay que escuchar algo que le motiva o le enseña para que usted tiene más confianza y siente más cómodo como un gran líder. Y hay que transmitir eso a su gente y no tener miedo. Últimamente yo voy a decir esto y vamos a cerrar. La gente que normalmente nos prohíbe de crecer son nuestros conocidos. Porque ellos nos ven en alguna forma. Ellos no ven, ellos conocen nuestra personalidad, nuestro carácter. Y ellos no nos ven como un gran héroe, un gran empresario, un platino, un millonario. Ellos no nos ven así. Y nosotros tenemos que romper esto. Y la única forma de hacerlo es tomar arriesgos. Hablar con alguien. Si usted tiene miedo, pruébelo. No va a morir. Hay que poner el desafío, la verdad, como si fuera un juego. Así pienso yo. Cuando yo tengo un desafío, lo veo como un juego. Un juego que yo voy a ganar. Entonces, así nosotros crecemos. Crecemos. Entonces, no hay que escuchar a las personas que no te ayuden en crecer. Ellos son cocodrilos. Y los cocodrilos quieren comernos. De verdad. Y sinceramente, mi propio padre me dijo a mí, Adey, ¿por qué no buscas un trabajo real? Cuando yo entré a esta industria y más con For Life. Él me vio lo que pasó conmigo antes. Yo tuve mucho éxito en una compañía. Se cayó la compañía. No fue mi culpa. Fue culpa de las personas manejando la compañía. Pero yo nunca sentí que Red del Mercadeo me ha fracasado. Siempre, siempre me ha servido muy bien. Son gente que me ha fracasado a veces. Por eso, yo decidí asociarme con David Lizumbi. Porque yo creo en él. Yo creo en su visión. Y creo que él nos va a cuidar nuestro futuro para nuestras familias. Entonces, gracias a todos ustedes. Cualquier cosa, estamos aquí cada viernes y los martes de capacitación. Claudia, te agradezco por tu liderazgo. Por siempre asistir, Alberto. Siempre tú ayudas con estas llamadas, estas reuniones. Y vamos a volver a tener 50, 60, 100 personas en esto. Entonces, Claudia, yo te paso el micrófono. Bueno, a todos muchísimas gracias. Teníamos un grupo pequeño, pero me encanta. Lo estaba grabando porque muchas veces capacitar cómo dar la reunión es excelente. Estaba pensando, Dave, que sí, que definitivamente el ACWA va a ser una cosa muy poderosa. Sabemos que las empresas, lo hemos venido hablando las últimas dos semanas, empresas multiniveles gigantes que solo trabajan una línea de piel, como New Skin. Lo que pasa es que después ellos compran otras líneas, pero se enfocan solo en una cosa, y es skin care. ¿Y por qué? Porque se los estaba diciendo desde la semana pasada, porque el factor no le ven la importancia muchas veces hasta que se enferman. Pero la línea de piel, y ustedes saben que yo trabajaba en una compañía de línea de piel, es algo que es consumismo diario. La gente no se lava el pelo de pronto todos los días, pero todos los días usan crema de cara. Tenías razón, Dave, es un mes. Todas las compañías diseñan los frascos de cremas para que les alcance un mes o menos. El frasco casi siempre está en la mitad, está vacío si ustedes desbaratan un frasco. Entonces, no está diseñado para que dure más de un mes. Ya, Alberto quiere hablar. Dejemos que Alberto cierre. Yo estoy súper emocionada con el ACWA. Espérame, Alberto, ya te doy la palabra, porque voy a acabar el domingo. Para los que estén viendo live, Gaby y yo, vamos, no sé si Dave sabe, pero tengo aquí a mi futuro y tengo a Dave acá. Entonces, Dave y Waldo van a ser los invitados de honor. Gaby y yo vamos a hacer un live con los modelos. Waldo y Dave lo vamos a hacer increíble en vivo para el resto de la gente. Entonces, con eso los dejo, Alberto, yo voy a cerrar. Dave, muchísimas gracias. Magnífica presentación hoy día, con un entusiasmo renovado por el tema de ACWA. Y evidentemente, digamos, los consejos que das inicialmente respecto a que tenemos que ser esos buenos mensajeros y formarnos nosotros mismos para transmitir. El mensaje, si uno lo estudia, es el mismo. Pero cómo lo decimos y cómo lo entregamos es diferente según el mensajero. Así que me quedó clarísimo. Pero que la pregunta que quería hacer Dave es, sabemos que esta línea nueva, tanto de ACWA como el colágeno, va a explosionar. Y las palabras de Claudia y el mundo entero y Fornay se metieron en esto porque sabe que es un nicho de mercado inmenso. Pero ese nicho de mercado hoy día, en principio, está supeditado a Estados Unidos. Estados Unidos es el país que hoy día tiene los registros. Perú creo que no tiene ningún registro todavía, no sé si Colombia, Brasil, Indonesia. Entonces, no sé cómo es que Fornay va a apurar el registro de todos estos productos en los diferentes países. Sin eso nos puedes ayudar, apoyar, en fin, lo que fuera. Pero la verdad que yo quisiera que registremos todos los productos porque efectivamente, si no están registrados, va a ser un gran problema conseguir. Eso es mi pregunta, mi opinión. Sí, no tienes razón Alberto. Yo voy a investigar todo eso. Según lo que entiendo, Fornay quiere registrar en todos los países que están produciendo. Por ejemplo, Ecuador, Perú, y tal vez Chile, Colombia seguro. Entonces, no sé las fechas porque es posible que van a lanzar esto. ¿Cuándo es la convención de América Latina? ¿Cuál día es? En Colombia, del 11 al 13, me parece, de marzo. Es posible que lo van a lanzar ahí. Si yo tengo que adivinar. Bueno, ok. Será magnífico. Lo importante es que eso nos va a dar el gran respaldo, digamos, para incluso hacer crecer mucho más nuestros negocios. Muy bien. Claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Dave. Gracias por tus palabras. Yo creo que no hay nadie más. Nadie más ha levantado la mano, me parece. Evidentemente. Voy a decir a Joana, me gusta su foto. Joana Paula. Bueno. Ya, muy bien. Bueno, pues nada más. Un saludo para todos y Dave, nuevamente, muchísimas gracias. Un buen fin de semana, ¿no? Yo creo que hoy día no ha habido tanta gente porque la gente está preocupada con el bono, con el yo y mis tres, tratando de, no hay, no hay costo de, no hay costo de afiliación y la gente quiere ganarse el bono doble y entonces estamos en este aumento. Yo mismo en este momento estoy, espero terminar y vamos a afiliar a muchas personas en este momento. Entonces, este, bueno, creo que todos estamos en lo mismo, ¿no? Si aprovecha, no lo mencioné Alberto, gracias, pero es gratis la inscripción ahora, hasta el fin del año, no, el fin del mes, perdón, el fin del mes. Entonces, es gratis la inscripción y no tiene que comprar productos tampoco. Entonces, puede inscribirse ahora, comprar mañana si quiere, pero hay que aprovechar. Bueno, digamos, este, entiendo que no tiene que comprar productos este mes, ¿no? Porque si hay un problema con la compra de productos este mes, tenemos también muy pocos días para comprar, ¿no? Entonces, sería una dificultad. Espero, espero que nos permitan comprar en octubre, aunque sea, ¿no? Afiliándose ahora y comprar en octubre, no sé, estoy pensando en los altos. Gracias, Alberto. Ok, bueno. Gracias a todos. Nos vemos martes. Gracias también. Ok.